Y eso le restó a Boca un jugador. Y Boca debió aguantar y lo aguantó bien en el segundo tiempo. Pero se fueron minando sus energías. Riquelme, que está allí y es una de las figuras del espectáculo, la trató de tener, lo marcaron muy bien. Guillermo solo no alcanzó y el Bayern, que es un equipo sin luces, había apelado al centro como variante, como salida, como búsqueda. Y este equipo que festeja en este momento la encontró. Con hidalguía, hay bronca. En desahogos, como este que hace Román. Todos aquellos que quieren el fútbol, que viven en la Copa Mercosur, había centrado todo el trabajo del año en este partido, después de haber ganado la Copa Libertadores de América. Pero no pudo ser. Ganó un equipo que no fue mucho más en la cancha, que aprovechó la ventaja de tener un hombre más. No porque supiera acomodar el equipo mejor en el terreno, sino porque se fueron minando las energías de un Boca que corrió mucho, que por arriba era muy seguro con Schiavi y con Córdoba, y que en esa jugada fatal... Muchas gracias Juan Román, imborrable capitán, nunca vayas a olvidar el cariño de tu gente. Gracias Juan Román, Riquelme. Riquelme, 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 Riquelme. Gracias.